¡Wow! 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 ¡Aló, buenas noches! Bueno, seguimos con más aquí en Aló, buenas noches y le vamos a dar la bienvenida al diputado Américo de Gracia, es diputado de la Asamblea Nacional Justo por el Estado Bolívar, su Twitter por cierto es Américo de Gracia y lo tenemos en la línea telefónica o a través del Skype. ¿Qué es telefónica? Telefónica. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido y buenas noches. Bueno, siempre es un gusto estar con ustedes, Carla y Carlos, ahí en buenas noches y siempre es un placer de verdad, aunque sea lamentablemente para compartir malas noticias como las que hoy lamentablemente tenemos que señalar. Sí, justo sobre eso le queríamos preguntar para que nos confirme cuál es la información que en este momento es oficial porque se habla de estos 28 fallecidos en esta supuesta masacre, pero se decía que a la morgue no llegó ninguno de los cuerpos, pero que sí los sobrevivientes habían aparecido en el hospital José Gregorio Hernández con cortadas, con golpes, es decir, que allí hay una evidencia y un testimonio de lo que ocurrió en esta mina, en la mina Atenas, pero además de eso los familiares tienen tres días de protesta porque por supuesto reclaman el cuerpo de las víctimas y además uno de ellos habría dicho que el comentario fue que uno de los agresores tenía supuestamente un chaleco del Sevin, ¿de todo esto nos puede decir qué es real, qué es verdad? Bueno, la verdad es que hay 17 personas, dos testigos y sobrevivientes de la supuesta masacre manifiestan que fueron asesinados, pero que esos mismos sobrevivientes manifiestan que los cadáveres que ellos lograron ver fue un número de 28 personas. Todos, la diferencia entre esta masacre y otra es que estos tienen nombre y apellido, estos son personas que de alguna manera tienen papá y mamá y yo me enteré por la vida de un amigo llamado Coelho que le mataron a su hijo, Ángel Ignacio Trejo Sosa, estudiante de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho de tercer año de derecho y que por supuesto ha causado una gran conmoción y tiene tres guía paralizado la troncal 10 que comunica Venezuela con Brasil, porque los familiares piden no tanto ya la justicia, piden que le entreguen los cadáveres de sus víctimas, de sus familiares. Los cadáveres no aparecen, no es verdad que están en el hospital Y o en el hospital Z, todo lo contrario, los cadáveres fueron desaparecidos. El gobernador Ángel Gómez desmiente el hecho, dice que no ha habido tal masacre y que luego en otra entrevista manifiesta que fue un enfrentamiento, pero que niega que hubo muertos. De manera que estos muchachos, y cuando digo muchachos me refiero a muchachos porque la edad de cada uno de ellos oscila entre las 17 personas que están debidamente identificadas, que tienen nombre y apellido, que son venezolanos y que son nativos de Tumeremo, la edad oscila entre 19 años y 31 años. De modo que son unas criaturas y que de alguna manera pues estaban trabajando, ganándose la vida y que fueron masacrados supuestamente por un colombiano, un pran que controla algunas minas de Tumeremo que lleva por apodo el topo. Entonces, esta situación yo la denuncié en la Asamblea Nacional la semana pasada diciendo que era insostenible que cinco organizaciones criminales gobernaran un pueblo de escasos 30.000 habitantes. Quiero señalar para la opinión pública mundial a través de Buenas Noches que en Tumeremo, esa población a la que hacemos mención, así como hay cinco bandas organizadas, hay siete cuerpos de seguridad distintos. Está el 6-7-C, está el Ejército, está la Guardia Nacional, está la Policía del Estado, está Tránsito Terrestre, está el CEBIN y está la OLP. Cada una con un comando distinto y diferente. Sin embargo, los resultados hoy es una criminalidad desbordada y por supuesto sin explicación alguna de parte del gobernador del Estado ni de las autoridades. Todo lo contrario, yo quiero aprovechar este megáfono de ustedes de Buenas Noches, de Carla y Carlos, para acusar de manera directa al fiscal 42 de competencia nacional, el doctor Mervin Ortega, que se instaló en Tumeremo y se hizo un acuerdo y un convenio con este ciudadano para que no diera ni delatara la identidad de los sobrevivientes que están dispuestos y que se dispusieron a declarar ante la Fiscalía a riesgo de su propia vida sobre este acontecimiento y a dar detalles del crimen del que fueron objeto algunos de sus propios familiares. Y sin embargo, este fiscal de manera irresponsable citó y convocó a la Guardia Nacional para que detuvieran a los presuntos o a los sobrevivientes de la masacre. Y por supuesto, fueron los propios familiares de las víctimas quienes defendieron y por supuesto enfrentaron al fiscal del Ministerio Público, motivo por el cual aún continúa la tranca. Esta es hora, después de más de 72 horas que la tranca, o sea, el cierre de la vía está materializado, que no se ha presentado el gobernador a dar la cara, sino que se dirige a la población por la vía de los medios de comunicación sin decirles exactamente qué cosa o en qué cosa él puede colaborar para que aparezcan vivos o muertos los desaparecidos y víctimas de Tumeremo. Ahora, diputado, llama poderosamente la atención que si es conocido y denunciado que el control de algunas minas en la zona está bajo las manos de pranes, de delincuentes y no con el control y la vigilancia del gobierno, que es el que tiene que controlar y vigilar la explotación minera en el país. ¿Por qué el gobierno regional, lejos de investigar, lejos de entender la denuncia, casi la niega? ¿Qué es lo que hay? ¿Una negligencia y desconocimiento o hay una complicidad? No, hay encubrimiento y hay complicidad. Todas las minas, Carlos, y todos los ciudadanos que nos escuchan a través de los ciudadanos, pueden tener la certeza de que todas las minas, y cuando digo todas son absolutamente todas las minas de Guayana, son ilegales. Las únicas minas que gozan de la visa de legalidad son las minas que operan Inerven como empresa del Estado venezolano y la única aurífera autorizada por el Estado venezolano para operar. El resto de las minas son ilegales. De manera que por los caminos verde-oliva sale todo el oro, todo el diamante y todo el colpán que se produce en el Estado bolívar. Y por supuesto, tienen a los planes, tienen a las bandas organizadas como agentes de retención de una élite militar que se beneficia de manera impune, de manera salvaje, de manera bárbara de las minas del Estado bolívar, contrabandeando diamante, oro y colpán hacia el extranjero y vendiéndolos en el mercado negro. No es justificable. Y la mejor prueba es que no hay un solo centavo de dólar ingresado al fisco nacional. Y puedes revisar en la página web del gobierno que acaban de publicar hoy, la semana pasada, la memoria y cuenta de los organismos oficiales. No hay un solo centavo de dólar que haya ingresado al fisco nacional por concepto de oro, por concepto de diamante y por concepto de colpán, que no sea estrictamente el que entra por la vía de la empresa estadal Minervén. Todo lo demás es producto y es objeto de la criminalidad y, por supuesto, del mercado negro. Sí, tenemos que hacer la pausa, entiendo, en este momento en la conversación con el diputado Américo de Gracia, sí. Pero vamos a regresar en unos minutos con más porque quisiéramos conversar sobre tantos, tantos temas que ahora nos da para hablar nuestro país. Así que, por favor, diputado, quédese con nosotros un rato más. Enseguida estamos de regreso. Buenas noches.